Hola, ¿cómo están? Hola. Háblenos un poco de su personaje en la película. Mi personaje se llama María y es una mujer misteriosa que no se sabe mucho de ella. Y pues solo se sabe que es la novia de Garza, que es Omar Chaparro. Pero lo importante y lo interesante es que es como un personaje clave para todo el desarrollo de la película y es como un pilar muy importante. Y que la película gira alrededor de su búsqueda. El personaje Santos es un mafioso narcotraficante que le hace la vida imposible al personaje de Omar Chaparro secuestrando a la novia. Y ahí viene una serie de muchas acciones, de peleas por un dinero que tienen pendiente entre esos dos bandos. ¿Dentro de toda la grabación de la película hubo alguna escena chistosa, algo que pasó detrás de cámara? ¿Algo chistoso que pasó detrás de cámara? Pues muchas cosas, ¿no? Sí. Es algo que nos pueden contar. Omar era muy divertido. A mí me hacía reír todo el tiempo y nos hacía bromas todo el tiempo durante el rodaje. Y a la hora que fuera, aunque fuera tardísimo, ya estuviéramos muy cansados, él siempre estaba de buen humor. Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de la película? Bueno, yo creo que, está mal lo que voy a decir, pero el resultado final, cuando leíamos el guión era muy complicado de realizar y ver en pantalla todo cómo se lograron estas escenas de tanta acción, de explosiones, de balaceras, de persecuciones. Creo que está muy bien lograda, es increíble el trabajo que hizo el director Enrique Bañé junto con todos los actores. Entonces, pues, es como orgulloso de formar parte de este cine, ¿no? Algo de mucha calidad. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó de la película? Pues sí, a mí también me encantó que... Es muy difícil lograr que una película de acción, pues, quede así de impresionante y esta quedó espectacular. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en México a nivel visual y a nivel de producción. Me encanta la comedia que tiene, te hace reír mucho y me encanta también el mensaje que tiene de, pues, de la amistad entre el americano y el latino, que tenemos que ser amigos, que podemos ser compadres y que nos podemos llevar bien y no necesitamos de muros ni de barreras. Dentro de todo eso, ¿es cierto que tuviste que ayudar un poco a Omar a la hora de cuando se fueron a dar el beso en las primeras escenas? Pues él se puso bastante nervioso, entonces sí, sí tuve que calmarlo un poco. Pero él lo hizo muy bien, la verdad es que los dos ya como que... La idea de tener que hacerlo era lo que nos asustaba, pero ya que hicimos la escena ya nos relajamos bastante. Bueno, ya para terminar, la película es en español, es cultural, por así decirlo. ¿Creen que con esta película se puede abrir la puerta para que otras se sigan haciendo otros tipos de películas de esta forma en América o en este caso mexicanas? Sí, yo creo que cada vez se está viendo más oportunidad de traer cine aquí a Estados Unidos y cine latino y de buena calidad, entonces creo que sí es una gran, gran oportunidad que, pues, la gente de Estados Unidos y los latinos nos apoyen y que empiecen a ver cada vez más películas en su idioma y de sus raíces. ¿Qué piensas? Ya no es un cine mexicano, ya es cine, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Gracias.